La Secretaría Estatal de Salud informó en su reporte técnico diario que Quintana Roo reportó 43 casos nuevos de COVID-19, así como 6 defunciones más por esta causa, lo que hace un acumulado de 12.862 confirmados, 9.900 recuperados y 1.771 defunciones, en tanto que 937 personas permanecen en aislamiento social, 254 en hospitalización y 515 en estudio, lo que mantiene a la zona norte de la entidad al 0.36 en la velocidad de crecimiento de casos y al sur al 0.31. Respecto a los casos nuevos, la mayoría fueron en Benito Juárez, que reportó 19 confirmados más, Otompe Blanco tuvo 12, Felipe Carrillo Puerto 4, José María Morelos 3, al igual que Solidaridad y dos más, se presentaron en Cozumel, mientras que las defunciones se dieron 5 en Benito Juárez y una en Solidaridad. La ocupación hospitalaria, mientras tanto, es del 22% en Felipe Carrillo Puerto, del 19 en Solidaridad, del 16 en Otompe Blanco, del 14 en Benito Juárez, del 10 en Cozumel y del 2% en Tulum. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.